¡Suscríbete al canal! Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti ¡Quédate con nosotros! Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad ¡Iniciamos! Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles nuevamente en este programa Donde nos da mucho gusto compartir con ustedes estos temas Muy referentes a la santidad que procede de la participación de los sacramentos Hemos tratado estos temas por la importancia que tiene que en la vida cristiana Se vaya anotando nuestra unión con Cristo Nuestro compromiso con Él a través de acciones muy concretas Temas que muy bien, pues, seguramente se ven en las parroquias, en otros ámbitos También con mucho provecho Aquí nuestro tema ha surgido a propósito de los sacramentos mismos Que tienen una repercusión muy importante Su recepción en relación con el testimonio de la iglesia El testimonio de todos como cristianos La conservación de la vida de Dios en nosotros En fin, lo que es el camino de santidad Y así, en una sociedad en la que vivimos Donde hace mucha falta el testimonio cristiano Es imprescindible la participación de Cristo Estar con Cristo, estar con Él Estar unidos a Él E ir dando muestras de progreso De aumento de la vida de la gracia en nosotros De manera que, a la vez que la recibimos Y constantemente recibimos la gracia en los sacramentos También a la vez nos vamos preocupando Vamos trazándonos caminos Y revisando nuestra vida Para que correspondan las acciones que realizamos En concreto y ordinariamente Esas acciones correspondan A esa vida de unión con Cristo que estamos llevando También esto de alguna manera Como una motivación fuerte Para continuar y no abandonar la unión con Cristo Para darnos cuenta y aceptar Que sin Él no podemos hacer nada Como la vez a la cual están unidos los armientos Y como lo ha dicho Él Siendo nosotros los armientos No podemos nosotros dar frutos Si no estamos unidos a Él Y esos frutos que Jesús quiere Manifestado también en las parábolas De los talentos Pues Él siempre está esperando en nosotros Como buenos administradores de su reino O del reino de Dios Pues estar dando los frutos esperados El 100, el 50, el 30 Lo que cada uno podamos Pero estar dando los frutos Y así por eso Este es nuestro programa Estamos contribuyendo Lo mejor que podemos a través de estas reflexiones Para motivar a mantenernos Primero y antes que nada En esta unión con Cristo A través de los sacramentos Y a la vez también Pues estarnos revisando A ver cómo andamos en nuestras acciones En nuestra vida concreta Otro punto entonces Que hoy quiero compartir con ustedes Acerca de esa vida de unión con Cristo Que tiene una manifestación muy concreta Es que los cristianos En nosotros se va notando nuestra unión con Él Porque vamos dando frutos de verdadera caridad Hace el anterior programa Vimos acerca de la adversidad Cómo enfrentar la adversidad Y cómo la forma como la enfrentamos Ahí se nota Los frutos de nuestra recepción O de nuestra unión con Cristo También esto se va notando En los frutos de caridad La caridad que tenemos con el prójimo La paciencia El amor El interés verdadero por los demás El bien que hacemos al prójimo El mal que ya no le hacemos El mal que evitamos El daño que no queremos hacerles Todo lo que implica entonces El verdadero interés por el bien del prójimo Pues es lo que va manifestando Que realmente estamos unidos a Cristo Él antes que nada nos impulsa a ello Y en los evangelios está muy claro La invitación de Jesús Respecto a tener caridad con el prójimo Desde los actos más sencillos Bueno, no tan sencillos Todo es siempre importante Desde los actos de asistencia Asistencia y ayuda y auxilio Al pobre, al necesitado Hasta los actos de un interés Incluso más integral Sobre el ser humano Sobre el hermano Como es su desarrollo Su desarrollo humano El interés por su bien Por su bien verdadero Incluso sobre todo Por su salvación Esto a través de la educación misma A través de ayudar al otro Para que aprenda muchas cosas Para que tenga el uso correcto De su libertad Ayudarle a valerse por sí mismo En fin Todo lo que implica Como una segunda parte De la caridad Lo primero La asistencia Para que tenga lo necesario Con nuestros propios bienes Y lo segundo Pues es Que se valga por sí mismo Que esa capacidad Que Dios le dio Pues la vaya desarrollando A través Sí de nuestro apoyo Incluso económico Pero finalmente Enseñándole a pescar A que él Actúe Y ejerza Esas capacidades Que Dios le dio De modo entonces Que la persona Pues integralmente Puede desarrollar Su vida Por su propio bien Y por el bien De sus semejantes De sus seres queridos ¿Verdad? Y de otras personas Bien Entonces Pasando por esto Hasta El aspecto Negativo Que sería Pues no hacerle daño No impedirle Su desarrollo No impedirle Su felicidad No dañar Su integridad No dañar Su cuerpo Su persona No impedirle Pues Que tenga El desarrollo Que debe tener ¿Verdad? Entonces Ahí por eso Es una parte Importantísima De la caridad Bajo el aspecto Negativo Que es Pues no hacer esto No hacer esto No hacer aquello Al prójimo Los diez mandamientos Se ve que Se expresan Bajo esta forma Negativa No matarás No robarás No cometerás Adulterios No 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 levantarás Falsos testimonios No harás esto No harás aquello ¿Verdad? Es una forma negativa Indicando Como una prohibición Una verdadera Prohibición Por parte de Dios Prohibición Entonces Sería entonces Como insistir De parte de Dios Al hombre Para que No haga Ciertas cosas ¿Verdad? La forma positiva Pues es Amar al prójimo Ayudarlo ¿Verdad? Podría expresarse Muy bien así El quinto mandamiento ¿Verdad? Ayudar al prójimo A auxiliarlo Pero cuando Dios dice No matarás Pues entonces Él está suponiendo Y está teniendo muy en cuenta Que necesitamos Que nos prohíba Que necesitamos La expresión negativa Como un mandato Que luego Implicará También un castigo O una sanción Por 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 no haber evitado eso Si cuando Cuando Dios expresa Las cosas En una forma prohibitiva Pues Nos está dando a entender Que De no hacerlo O de no cumplir Con ese mandato Pues Habrá entonces Una sanción Una pena Grave Para Una pena fuerte Para aquel que se atreva A hacer eso Por tanto Pues No es solamente Mandar hacer el bien Al prójimo Sino es Prohibir Es prohibir Que se haga esto Este daño O este otro ¿Verdad? Es una expresión Entonces fuerte Cuando dice No matarás Si no matarás No solo Respeta la vida De tu prójimo Que Que en un momento dado Es muy positivo Es ayudarle Desarrollar A la persona Este Respeta la vida De tu prójimo Pues implica Entonces Respetar su nombre Su persona En fin Muchas cosas Su cuerpo No matarás No matarás Pues es Una forma Todavía más fuerte ¿Verdad? No restarle vida No restarle Importancia A su dignidad No No dañarle Psicológicamente No dañarle Con las palabras Con Con el mal ejemplo No dañarle Con un abuso Aun cuando la persona Sigue viviendo Pero El daño Que se le hace A una persona A veces Implica Una especie De muerte Una especie De muerte Porque Porque a veces El daño Psicológico Es tan grave Que la persona Difícilmente Podrá recuperarse De ese daño Y es como Si se le hubiera Quitado la vida Porque Vive muerto En vida Vive muerto Y Difícilmente Resucitará De aquel daño Que se le hizo Digo Difícilmente No porque Sea imposible Y así A veces Una persona Pues no Quita la vida Físicamente Pero ah como Quita la vida Cuando daña Psicológicamente ¿Verdad? Entonces Esto Es a lo que Hoy nos referimos Respecto A ese fruto Muy importante Que se espera De nosotros De parte Del Señor Cuando Nos participa De su vida Divina Cuando nos Participa De su gracia Es para Impulsarnos A que Tengamos Actos De verdadero Amor Hacia el prójimo Como un fruto Entonces O la corona De la vida Cristiana Que lleva Conlleva Estos aspectos Que ahorita Hemos comentado Por supuesto Y muchos más Bien Entonces Esto es La unión Con Cristo Va produciendo En nosotros Estos frutos Diría yo Los más Importantes De nuestro Compromiso Cristiano Pero Pero esta Esta caridad Por tanto Esta caridad Que a la que nos Impulsa la participación De los sacramentos No olvidemos Que significa Entonces Como lo explica San Juan O la teología De la iglesia Es Está relacionada Con la gracia Santificante La caridad Está plenamente Relacionada Con la gracia Santificante Es la gracia De Dios Es que Dios Mismo nos participe De su caridad Que nos participe De sus sacramentos Pues en ello Está participándonos De su caridad De modo Por eso Se llega a decir Que cuando nosotros Estamos en pecado Mortal Cuando hemos perdido La gracia Santificante Pues hemos perdido La caridad Y entonces Ahí Podemos hacer A la mejor Cosas muy buenas Por el prójimo Podemos seguir Haciendo el bien Al prójimo Pero ahí Nos está faltando La caridad ¿Qué es eso? Nos está faltando La caridad Estrechamente Relacionada Con la gracia Santificante La gracia Santificante Que entonces Es estar en gracia De Dios Tener la amistad De Dios Y ahí Es cuando De ahí Provienen Entonces Los actos Sobrenaturales Actos que tienen Un gran valor Para Dios Porque los estamos Haciendo Unidos a Él En cambio Si estamos Lejos de Él Por el pecado Mortal Tenemos actos Buenos Pero les falta La gracia Santificante Les falta La verdadera caridad Y por tanto Debemos nosotros Caer en la cuenta De la importancia De recibir los sacramentos O De reconciliarnos Con Dios Con la confesión De Recibir La sagrada comunión Para tener Para tener Un aumento De caridad En nosotros Un aumento De caridad Para que así El bien que le hagamos Al prójimo Vaya expresando El verdadero amor Que proviene De Dios Y no Un amor Humano Sino El verdadero amor Que proviene De Dios Y la caridad De Dios Y esto Quisiera Que nos Entretuviéramos Un poquito Para explicar Lo que nos enseña La iglesia Respecto a esto Es decir Cuando hablamos Nosotros De la caridad Si hablamos De la caridad Teológica Acordémonos Que son La fe La esperanza Y la caridad Las tres Virtudes Teologales Que provienen De el bautismo Que provienen De la recepción De la Iniciación Cristiana Bautismo Y confirmación Incluso La misma Eucaristía Son los tres Sacramentos De la iniciación Cristiana Y cuando Nosotros Recibimos La iniciación Cristiana Y recibimos Estos tres Sacramentos Hemos sido Inundados Hemos sido Colmados Y llenos De la gracia Santificante Y con ello La gracia Que nos Santifica Con la La asistencia De estas Tres virtudes Por tanto Se trata De una Asistencia Divina Es Somos Asistidos Asistido Es Somos Como Levantados Como Sostenidos En una Verdadera Manifestación De vida Cristiana Nosotros Cual pecadores Perdimos eso Pero cuando Nos bautizan Entonces Somos Asistidos Somos Como Elevados O Levantados Para poder Actuar Como Dios Actúa Con Las Características Y la Santidad De Dios Y así Por eso Nuestras Acciones Podrán Ser Santas Verdaderamente Santas Porque Estamos Siendo Asistidos Con Con Gracia Santificante Con La Gracia Bautismal De la Confirmación Y de la Eucaristía Estamos Siendo Asistidos Estamos Siendo Sostenidos En que Nuestra Voluntad Verdaderamente Realice Actos Sobrenaturales Actos A Semejanza De Dios Por tanto Actos Distintos De los Actos Meramente Humanos Por tanto Es Es lo Que Nosotros Ya Hemos Comentado El Heroísmo De los Santos El Heroísmo De los Santos Es El Heroísmo Que Los Lleva A Dar Muestras De un Amor Muy Grande Mucho Muy Grande Del Cual No Sería Capaz Ningún Ser Humano Pero Si Es Capaz Es Gracias A La Asistencia Que Recibe De Parte De Dios Con La Gracia Santificante Con La Gracia Bautismal De La Iniciación Cristiana Para Darnos Para Elevarnos A La Capacidad De Poder Actuar Como Dios Actúa Como Dios Ama Como Dios Quiere Esto Significa Y Esto En Esto Consiste En La Participación De La Vida Divina Así Como Cristo Ama También Nosotros Podemos Amar No Al Grado Sumo A Veces Probablemente Pero Tendiendo Hacia Ese Grado Sumo De Una Gran Semejanza Con Cristo Por Eso Él Dice Verdad Harán Obras Mayores Que Las Que Yo Hago Habrán Obras Mayores Lo Dice Con Mucha Humildad Verdad Porque Jesús Es Muy Humilde Pero Lo Lo Dice También Con 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 Verdad De 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 Asemejarnos A Él La Verdad De Un Don Que Proviene De La Verdad De Un Don Que Proviene Del Espíritu Santo Y Del Padre Celestial Donde Nosotros Somos Verdaderamente Asistidos Para Tener Actos Heroicos Actos Verdaderamente Santos Actos De Verdadera Caridad Teológica O Teologal Verdad Y Así Decía Por Tanto Cuando Nosotros Participamos En Los Sacramentos Nos Reconciliamos Recibimos Sagrada Comunión Tenemos Los Sacramentos De La Inición Cristiana Tenemos Los Sacramentos El Sacramento Del Matrimonio El Sacramento Del Orden Sacerdotal E Incluso La Unción De Los Enfermos Cuando Hemos Recibido Cualquiera De Estos Sacramentos Dependiendo Del Estado De Vida De Cada Quien Y Tenemos Una Gracia Especial De Parte De Dios Para Sostenernos En Esta Parte Medular Importantísima Que Es La Semejanza Con Dios La Caridad Vamos A Continuar En Un Momentos Hacemos Una Pausa Y Continuamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad La Diferencia Eres Tú La Diferencia Somos Nosotros Porque No Importa El Género Musical Las mejores Confrontaciones Musicales Artistas Y Personajes Están En Detrás De Ya Sabes Solo Aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Servicio Inmobiliario Ferval Te ofrece En la Zona Más Confortable Rodeado De La Naturaleza Y De Mayor Plus Valía En León Terrenos En Comanjilla Con Vista Directa A La Presa De 200 M Cuadrados Precio De 135 Mil De Contado A Tres Pagos Escrituración Inmediata Con Servicios Entrega Inmediata De Tu Terreno A 3 Minutos Del Eje Metropolitano Y Carretera A Comanjilla Zona Privada Con Barda Y Malla Perimetral Caseta De Vigilancia Con Video Vigilancia Y Circuito Cerrado Entrada De Acceso Automatizado Paisajes Y Vistas Panorámicas A 100 M De La Presa Facilidades De Octubre Del 2022 Informes Al Teléfono 477 143 44 79 Ferbal Liderazgo Inmobiliario La Fe Es la Garantía De Lo Que Se Espera La Certeza De Lo Que No Se Ve Conociendo Mi Fe Escúchanos Todos Los Jueves Un Programa Dirigido Para Toda La Familia Solo Aquí A Través De Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Ya Regresamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad Aquí Estamos Nuevamente Muchas Gracias Bueno Pues Decíamos Verdad Que La Caridad Que Procede De Dios Es De Lo Que Se Nos Participa A Nosotros En Los Sacramentos Y Por Tanto Es La Vida Divina Que Nos Distingue A Nosotros Es Cierto Pues Que El Pecado Empaña Mucho Esta Realidad Tan Hermosa Que Sucede Con Nosotros Es Cierto Que A Veces Mermos En Este Sentido Por Causa De Nuestros Pecados Y Por Causa De Nuestra Lejanía De Dios Hay Un Peligro Siempre Muy Patente Muy Cercano A Nosotros Cuando Después De Haber Estado Muy Cerca De Dios De Repente Nos Empezamos A Apartar Y Nos Va Ganando El Enemigo A Través De Sus Tentaciones A Través De Sus Insidias De Sus Sugestiones Y En Lugar De Hacer Notar En Nosotros El Heroísmo De La Caridad La Hermosura De La Caridad Empezamos A Manifestar La Fealdad De La Del Pecado La Fealdad De Toda Clase De Maldad Y Es Una Incongruencia Que Se Va Notando En Nosotros Desgraciadamente Y Que Implica Básicamente Una Conversión Un Cambio Profundo De Vida Del Corazón Asistidos Sin duda Indoblamente Siempre Por La Gracia Pero Si Implica Entonces Pues Un Verdadero Encuentro O Reencuentro Con Cristo Para Que Nuevamente A La Vid Empecemos O Continuemos Dando Brutos Si No Lo Hacemos Si No Escuchamos Si No Nos Convertimos El Peligro Está En Que Se Va Degenerando Cada Vez Más En Situaciones Muy Peores Mucho Muy Contrarias A La Caridad Con El Prójimo Por Eso Es Tan Urgente Tan Urgente El Llamado Que Dios Nos Hace A Todos Cada Domingo Especialmente En Cada Eucaristía Para Que Sobre Todo No Descuidemos Nunca La Caridad Nunca La Descuidemos Porque Ella Es La Parte Más Hermosa De La Vida Cristiana La Parte Más Bella Más Atrayente Por La Cual Le Ganamos A Cristo Muchos Seguidores Por La Cual La Iglesia Se Hace Acepta Y A A A Los Ojos De Los Hombres Para Traerlos A Cristo Y Por La Caridad Por La Cuál Pues Se Coronan Las Vidas Las Vocaciones Las Edades Toda La Vida Cristiana Se Corona Con La Caridad Así Por Eso Es Tan Importante La Digamos Este Fruto Que Lo Tengamos Muy Presente Y Muy En Cuenta Nosotros Que Sin Duda Que Lo Tenemos ¿Verdad? Pero Bueno En Este Programa Lo Acentuamos Lo Lo Comentamos Como Para Recrearnos Un Poquito En Esta Necesidad ¿Verdad? Y Decía Yo Entonces Que La Que Si La Caridad Que Procede De Dios Se Nos Da En Los Sacramentos Pues Cuán Importante Son Entonces Cuánto Importante Es Que Nos Restauremos Participando En Ellos Cuán Importante Es Que La Persona Aspire A Confesarse Después De Haber Andado Lejos De Dios Cuán Importante Es La Caridad Que Procede De La Gracia Santificante ¿Verdad? Y Entonces Pues Teniendo La Caridad Empezar A Por ejemplo Cuidar No Perderla Y Por Tanto Cuidar Practicarla Practicarla Con El Prójimo Y Estar Revisándose Constantemente Y Estar Al Pendiente De Uno Mismo En Ese Sentido Pero Decía Quiero De Todas Maneras Ver Más El Fundamento De Todo Esto El Fundamento De Esta Caridad Con El Prójimo Que Procede De La Gracia El Fundamento Está Precisamente En Que Somos Nosotros Asistidos Con La Gracia Divina Asistidos Para Que Nuestra Voluntad Antes Que Amar Al Prójimo O Quizá Al Mismo Tiempo Pero Por Eso Lo Insisto Antes Que Nada Lo Primero A Lo Que Nos Levanta Nuestra Voluntad La Gracia Santificante Es Amar A Dios Por Eso Es La Virtud De La Caridad Teologal Amar A Dios Por Sobre Todas Las Cosas Entonces Si se Trata De Amar Al Prójimo Pero En Realidad Lo Amamos Porque Amamos A Dios Amamos Al Prójimo Y Nos Interesamos Por Él Pero Lo Hacemos Por Amor A Dios Por El Motivo Principal Que Es El Amor A Dios Y Esto Es Lo Que Quería Insistir Como Fundamento Porque No Podemos Nosotros Sino Caer En La Cuenta Y Nunca Se Debe Olvidar Que Cuando Nosotros Estamos Amando Al Prójimo Sobrenaturalmente Con Heroísmo Con Mucho Con Mucho Fruto No Es Ni Debe Ser De Otra Por Otro Motivo Sino Por El Amor A Dios Por El Amor A Dios Y Es A Esto A Lo Que Principalmente Nos Lleva El Bautismo La Confirmación La Eucaristía Es A Lo Que Principalmente Nos Lleva La Gracia Santificante A Manifestarle A Dios Concretamente Que Le Amamos Sobre Todas Las Cosas Esta Es La Restauración Del Hombre No O Sea Si El Amar A Dios Por Hacerlo A Un Lado Y Entonces Ahí Viene El Pecado Y Vino Todas Las Consecuencias Por Esto Es Lo Primerito Que Restaura En Nosotros La Gracia Santificante Del Bautismo La Confirmación La Eucaristía Y La Reconciliación Para Devolvernos La Gracia Pero Positivamente Hablando Los Tres Sacramentos De La Misión Cristiana Siembran En Nosotros Una Gran Capacidad Para Amar A Dios Por Sobre Todas Las Cosas Ese Fue El Problema Se Dejó De Amar A Dios Por Sobre Todas Las Cosas Se Cayó En Los Ídolos Se Cayó En La Idolatría Se Cayó En A Preferir A Los Ídolos O A Los Criaturas Con Un Amor Desordenado Y Ahora Con El Bautismo La Confirmación Y El Amor A Dios Que Dios Sea El Preferido Sea El Amado Por Sobre Todo Y Esto Es Lo Principal A Lo Que Nos Mueve Nuestra Voluntad La Gracia Santificante Una Voluntad Muy Débil Una Voluntad Pecadora Una Voluntad Que Se Fija En Las Criaturas En Una Voluntad Que Ama Los Ídolos Que Les Rinde Adoración Que Se Les Entrega Y Si Para Ellos Se Requiere La Corrupción Se Requiere El Odio Al Prójimo Si Se Requiere La Envidia La Avaricia El Olvido Y La Falta De Respeto Al Prójimo Con Tal De Tener A Ese Ídolo Y Adorarlo Pues Entonces Ahí Se Conlleva Toda Clase De Maldades Toda Clase De Desorden Por 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 Culpa O Por Razón Por La Adoración Entonces Ese Es El Problema En Cambio Cuando No Se Tiene Un Ídolo Sino Se Tiene Un Dios Verdadero Al Cual Se Vuelca La Voluntad Nuevamente Hacia El Cual Se Dirige Otra Vez La Voluntad Reestablecida Sana Sana Iluminada Iluminada Por La Gracia Descubierto El Verdadero Bien De Su Alma De Su Vida La Voluntad Entonces Ahora Se Dirige Hacia El Verdadero Bien Ahora Dejando Los Ídolos Dejando Arrancándose De Todo El Desorden En Que Andaba Ahora La Voluntad Se Dirige Al Que Verdaderamente Debe Ser Amado Por Sobre Todo Y Ya No Los Ídolos Sino Ahora El Verdadero Dios Y Es Entonces Al Que Se Le Entrega El Alma Se Le Entrega La Vida Se Le Entrega Todo Y Nos Regala Con La Virtud Teologal De La Caridad Junto Con La Fe Y La Esperanza Es Lo Que Se Nos Regala En Los Sacramentos De Iniciación Cristiana De modo Pues Que Por Eso Somos Asistidos Fuertemente Asistidos Somos Levantados Repito Una Voluntad Caída Una Voluntad Ciega Una Voluntad Esclava De Los Ídolos Esclava De Los Tiranos Que La Tiranizan Que La Atrapean Y Le Dan Vueltas Como Ellos Quieren Pues Ahora Es Una Voluntad Totalmente Desatada De Eso Una Voluntad Quitada De Esas Cadenas Una Voluntad Que Ya No Tiene Un Dueño Tirano Una Voluntad Que Ahora Ya Ha Dejado La Cárcel De Los Vicios Y Ahora Es Una Voluntad Que Ha Salido De Esa Cárcel Es Una Voluntad Que Ahora Se Dirige Llena De Agradecimiento Hacia Hacia Alguien Que Le Ha Rescatado Que Es Su Señor Y Al Cual Va A Servir Pero A Servirlo No Como Un Tirano Sino Como Un Verdadero Señor Que Ha Dado La Vida Por Ella Que Ha Entregado La Vida Y Su Sangre Por Ella Y Que Le Ha Demostrado Tanto Amor Que Por Eso Esta Voluntad Que Ahora Es Libre Que Ya No Tiene Esas Esclavitudes Que Ya No Está En La Cárcel O Encadenada Pues Ahora Es Una Libertad Una Voluntad Que Se Dirige Con A A Amar Aquel Que Le Amado Por Sobre Que Le Amado Digamos Por Si Que Le Amado Tanto Verdad Y Entonces Esto Es Lo Que Pasa Con La Que Este Rescate Sin Esta Gracia Teologal De La Caridad La Voluntad Inmediatamente Abandonaría Al Señor Inmediatamente Se Echaría A Los Pies A Través De Los Ídolos Pero Como Es Asistida Con La Caridad Divina Por Eso Esta Esta Voluntad Es Capaz De Manifestar Los Más Grandes Actos Heroicos De Amor Por Dios O De Amor a Dios Y Esto Entonces Es Lo Que Decía Que Es A Lo Que Nos Lleva La Gracia Santificante La Gracia Del Bautismo Y Que Es El Fundamento Del Otro De Lo Otro Que Es El Amor Al Prójimo Por Tanto Primero Y Antes Que Nada Somos Asistidos Y Se Eleva Nuestra Voluntad A Actos Que Superan Nuestra Capacidad No No Podemos Nosotros Amar A Dios Como Él Lo Merece No Lo Podemos Amar Nosotros Por Nosotros Mismos Y Él Pues Sin duda Agradecerá Que Quienes No Están Bautizados De De Alguna Manera Traten De Amarlo O Traten De Reconocerlo Aquellos Que No Están Bautizados Pero Pero Todavía Más Da Gloria A su Santo Nombre Cuando Aquellos A quienes Él Ha Rescatado Y Ha Hecho Sus Hijos Le Dan Gloria Teniendo Primero Y Antes Que Nada Un Amor Sobrenatural Un Amor Grande Hacia Él Como Él Quiere Ser Amado ¿Verdad? Dios Quiere Ser Amado Entonces Con Fidelidad Quiere Ser Amado Con Totalidad Con Todo El Corazón Con Todo El Alma Con Todas Las Fuerzas Dios Quiere Ser Amado Por Sobre Todo Es decir Con Todo Lo Que Nosotros Somos Y Así Todas Las Áreas De Nuestra Vida Están Dedicadas A Él Por Eso Es La Palabra Es Totalidad No Un Solo Espacio Puede Estar Fuera De Dios No Un Solo Espacio De Nuestra Vida Todo Nuestro Descanso Nuestro Cuerpo Nuestra Belleza Nuestras Actividades Nuestras Nuestros Defectos Nuestros Enfermedades Nuestras Aspiraciones Nuestros Proyectos Nuestro Dinero Nuestros Bienes Materiales Verdad Todos Nuestros Problemas Nuestros Traumas Complejos Todas Nuestras Graves Necesidades Todo Deberá Estar En Manos De Dios Todo Puesto A Su Servicio Todo Bajo Su Voluntad Bajo Su Beneplácito De modo Que Él Lo Merece Él Merece Que Le Demos Todo Todo Toda La Dedicación Y Todo Este Dedicado A Él Verdad Y Entonces Esa La Totalidad La Totalidad Del Alma Para Dios Expresiones Muy Hermosas De Esto Posee La Consagración De Una Virgen La Consagración De Un Religioso La Consagración Igual De Un Sacerdote Son Las Expresiones Bellas De La De La Propia Vida La Consagración De Un Laico A Través Por Ejemplo Del Matrimonio O A Través De Un Servicio Eclesial Como Puede Ser La Catequesis Al Servicio De Extra Eclesial Como Puede Ser La Una Realidad Temporal Que Se Está Santificando Y Ahí Se Está Adorando A Dios Se Está Dando Gloria A Su Santo Nombre Santificando Aquella Realidad Temporal Como Ya Lo Hemos Explicado De La Vida Social Bien Ahí Está Pues Una De Las Partes Muy Importantes Que Ahorita Estamos Comentando Del Fundamento De Todo Esto Que De Lo Cual Comentamos Sobre Los Frutos De Caridad Con El Prójimo Por La Participación De Los Sacramentos Vamos A Un Corte Regresamos Hacemos Una Pausa Y Continuamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad En la Comisión Diosesana Para la Pastoral De la Comunicación Tenemos Medios Masivos Donde Puedes Dar A Conocer Tus Productos Y Servicios En el Semanario Gaudium Te Ofrecemos Anuncios Public Reportajes Y Entrevistas En un Medio Impreso Y Digital Por Lo Que Podemos Llegar A Miles De Personas En Radio Cristo Rey A Través De Facebook Youtube Y Nuestra Página Web De Radio Transmitimos Sus Anuncios Comerciales Entrevistas Eventos En Vivo Y Publi Reportajes Somos Un Equipo Profesional Dedicado A La Comunicación Del Diario Acontecer En La Diócesis De León Que Comprende Nueve Municipios Del Estado Estamos Para Servirte La Novela Son Letras Al Viento Ya Sabes Que Puedes Jugar Todo Lo Que El El Cuento Son Letras Al Viento En Ese Momento El Cuervo Estaba Picoteando El Queso Que Había Puesto En La Rana La Ciencia Son Letras Al Viento La Poesía Son Letras Al Viento No No Escucho Mi Voz Solo Neco En El Horizonte Son Letras Al Viento Que Alcanzamos Para Ti Y Te Las Mostramos De Las Manos De Sus Autores De Las Editoriales Y De Los Propios Lectores Todos Los Sábados A La Una De La Tarde Claro Por Radio Cristo Rey Ya Regresamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad Muchas gracias Aquí Estamos Comentábamos Pues Acerca De Esa Parte Medular De Nuestro Tema Acerca De Los Frutos De Los Sacramentos En La Caridad Para Con El Prójimo Decíamos Que Antes Que Nada Esta Gran Verdad Que Cuando Nosotros Nos Bautizan Recibimos La Confirmación Y También La Santísima Eucaristía La Sagrada Comunión Estamos Siendo Nosotros Asistidos Fuertemente En Nuestra Voluntad Para Poder Para Ser Capaces De Amar A Dios Como Él Lo Merece Con Totalidad Con La Totalidad Del Ser Del Alma Con Todo el Ser Con Todo El Alma Sin Absolutamente Reservarnos Ningún Espacio Ningún Resquicio De Nuestro Ser Reservárnoslo Para Nosotros Mismos Ni Para Nadie Ni Para Ninguna Otra Criatura Así Que Toda Esa Capacidad Afectiva Que Dios Nos Ha Dado Porque Eso Somos Nosotros Somos Seres Afectivos Queremos Amamos Queremos Nos Apegamos A Algo A Alguien Toda Esa Capacidad Afectiva Debe Estar Consagrada A Dios Pero Decía No No Lo Podemos Hacer Si No Somos Asistidos Con La Gracia Divina Y Así Con Esta Gracia Nuestra Voluntad Por Eso Empieza A Corresponderle A Dios Como Verdaderamente Lo Merece Con Actos Sobrenaturales Heroicos Heroicos De Amor De De Manera Que Así A Dios Le Damos El Primer Lugar A Dios Entre Todos Los Afectos De Lugar Más Que A Cualquier Otro Bien De Este Mundo A Él Se Lo Dedicamos Y Por Eso La Por Eso En En Cuanto A Nosotros Se Refiere Pues El Servicio A Dios ¿Verdad? El Servicio A Dios ¿Qué Es Lo Que Nosotros O Con Que De Que Manera Le Manifestamos A Dios El Máximo Amor Pues Es Precisamente En El Servicio En El Lo Que A Él Le Agrada Y Que Lo Hagamos Eso Es Lo Más Lo Que Más Debe A Nosotros Movernos ¿Verdad? Dar A Dios El Primer Lugar De Que Es Capaz El Corazón Humano Querer Su Bien Más Que Cualquier Otro Bien ¿Verdad? ¿Y Cuál Es El Bien De Dios El Bien De Dios Pues Es Su Gloria Es Su Gloria Es Su Santo Nombre El Bien De Dios Es Son Sus Mandamientos El Bien De Dios Es Es Su Reino El Reino De Dios Es Su Gloria Su Santidad ¿Verdad? Ese Es El Bien De Dios Y Así El Bien De Dios Querer Ese Bien Pues Es Cuando Nosotros En Verdad Le Manifestamos Que Le Amamos ¿Verdad? Cuando Nosotros Queremos Su Culto Cuando Buscamos Que Su Culto Sea Restablecido Cuando Su Culto Se Lleve A Cabo Entonces Y Confeccionar Todo Lo Que Se Refiere A Su Culto Pues Es Una Manifestación Muy Clara De Un Amor A Él Un Amor Sobrenatural A Él ¿Verdad? Cuando Preparamos Bien La Misa Cuando Celebramos La Santa Misa Cuando Vamos A La Misa El Domingo Cuando Vamos Bien Vestidos Cuando Vamos Bien Presentables Cuando Nuestras Almas Van Confesadas Cuando Vamos Bien Dispuestos A Escuchar La Palabra De Dios Y Estamos Ahí Atentos Y Le Estamos Dando El Culto Cuando El Sacerdote Nos Ha Motivado Para Esto Y Él Mismo Lo Hace Y Aquella Celebración Está Llena De Adorno Llena De Belleza Llena De Servicio Y De Interés Verdadero Por 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 El Culto A Dios Por Lo Que Él Merece Entonces Ahí Se Le Está Dando Agrado Se Le Está Agradando Y Eso Es Lo Que Le Agrada Como Decía La Palabra Que Sus Hijos Levanten Sus Manos Puras Al Cielo Sus Manos Puras Por Lo Tanto Ahí Está En Una Manifestación Es El Bien De Dios El Bien De Dios Entrega De Nosotros A Él Cada Domingo Cada Santa Misa Cuando Vamos Y Le Damos Las Gracias Y Con ello Le Damos Culto Ese Es El Bien De Dios Verdad Ese Es El Bien De Dios Hay Una Parte En Los Prefacios Que Dice Que Nada Nosotros Aumentamos Su Gloria Pero Pero No Es Tanto Que Dios Necesite Más Gloria De La Que Ya Él Tiene Pero Si Hablamos En El Ámbito Del Mundo Del Ejemplo Que Debemos Dar A Otros O De Que Brille Su Gloria Que De Por Sí Ya Él Tiene Pero Que Brille A La Luz De Los Hombres A La Vista De Los Hombres Entonces Aunque No Aumentemos Su Gloria Porque Él Ya Tiene Toda La Gloria No La Necesita Pero Le Agrada Que En El Ámbito Humano En El Ámbito Social En Ámbito De Los Hombres Brille Su Gloria A Él Le Agrada Eso Verdad Le Agrada Y Eso Es Una Manifestación De Un Amor A Él Y Esto Es Levantado Y Es Asistido Con La Gracia De La Caridad Teologal Verdad Y Así Por Eso Nosotros Procuramos El Bien De Dios Cuando Cuando Nosotros El Bien De Dios Y Su Gloria Que Es Su Gloria Pues Es El Trabajo Pastoral De Las Parroquias Es El Bien De Dios Y Su Gloria Es La Evangelización De Los Hombres Es Que Los Hombres Vuelvan A Él Que Se Conviertan Los Pecadores Todo Eso Es Gloria De Dios Es Alabanza Es Alabanza Su Santo Nombre Y Que En Una Parroquia Todos Los Laicos Y Los Sacerdotes Cuando A veces Nos Cansamos Mucho Aún Cuando A veces Hay Motivos Para Desanimarnos Pero Seguimos Adelante Todo Eso Le Está Dando Gloria A Dios Todo Eso Como Decía Estamos Manifestándole Que Queremos Su Bien Que Queremos Su Santo Nombre Y Su Gloria Y Eso No Se Puede Si No Se Recibe La Gracia Santificante Si No Se Está En Gracia De Dios Si No Se Recibe El Bautismo La Confirmación Y La Eucaristía Si No Se Restablece La Gracia Santificante Con La Reconciliación No Se Puede De Que Las Acciones Podrían Ser Buenas Pero No Son Sobrenaturales No Le Agradan A Dios Porque Ese Corazón Está Lejos De Él Por Algún Pecado Está Lejos De Él No Está Cerca Pero Cuando Si Está Cerca Le Agradan Mucho Todas Esas Acciones Por Eso Todos Empezando Desde El Sacerdote Hasta Los Últimos Fieles Los Más Sencillos Que Trabajan En Cosas Más Sencillas Todos Debemos Estar En Gracia De Dios Todos Para Que Nuestras Acciones Le Den Verdadera Gloria A Su Santo Nombre Todas Nuestras Acciones Pastorales Cualquier Acción Pastoral Que Estemos Realizando Este Siendo De Su Verdadero Agrado Y Este Contribuyendo A Su Gloria Así El Bien De Dios Eso Es Lo Que Más Nos Interesará Asistidos Por La Gracia Santificante Que Adquirimos Con Los Sacramentos Verdad Nuevos A Cristo Para Darle Gloria A Su Padre Celestial Que Tanto Le Amamos Y Tanto Le Ama Él Pues Entonces Es En Lo Que A Lo Que Nos Lleva La Caridad Teologal Verdad Así Decía La Totalidad Del Amor Que Recibe El Señor Expresada En La Consagración De Un Sacerdote La Consagración De Un Laico O De Un Religioso Es La Totalidad Del Amor La Totalidad De Nuestra Vida De Nuestros Ser Nuestros Pensamientos Palabras Acciones Todo Está En Sus Manos Todo Está Dedicado A Él Y Así Esta Caridad Teológica O Teologal Perdón Ahí Nos Impulsará Desde el Otro Aspecto Es A Evitar Todo Lo Que Pueda Ofender A Dios Ya Lo Hemos Comentado También Nos Llevará A Tener Temor De Dios Tener Temor De Dios Es Evitar Todo Todo Lo Que Le Ofenda Todo Lo Que Le Desagrade Hay Que Evitarlo Y Esta Es También Parte De La Caridad Teologal Evitar Cualquier Cosa Que Le Ofenda Que Le Transgreda O Le Dañe O Le Como Se Puede Decir Le Desprecie Su Santo Nombre Y Pues Claro Toda Clase De Pecado Que Nos Quite Que Le Quite A Dios Le Disminuya De Parte De Nosotros Mismos Esa Gloria Pues Será Entonces El Pecado Mortal Que Nos Quita La Caridad Nos Quita La Caridad Y Ya No Estando En Pecado Ya No Amamos A Dios Sobre Todas Las Cosas Ya Ha Disminuido En Nosotros La Gracia Santificante Más Bien Se Ha Quitado Se Ha Perdido La Gracia Santificante Y Necesitamos Restaurarla Bueno Esto Lo Lo He Dicho Y Lo He Insistido Mucho Porque Decía Precisamente Para La Caridad Teologal Que Nos Lleva Amar A Dios Por Si Mismo Por Ser Él Quien Es Por Eso Es Una Caridad Teologal Nos Llevará A Que Todos Los Actos Que Realicemos Todos 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 Consagrados A Dios Para La Gloria De Su Santo Nombre En Ellos No Vaya Sino Una Voluntad Que De Veras Quiere Agradarle Y Ahí Es Donde Vamos En Seguida En El Siguiente Corte Ya Explicar Nuestra Parte Final Sobre La Caridad Con El Prójimo Vamos A Un Corte Hacemos Una Pausa Y Continuamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad Todo El Recorrido Santo A Tu Alcance 16 Maravillosos Días De Viaje Único E Inolvidable Visita Tierra Santa Israel Turquía No pierdas la oportunidad en nuestro próximo viaje el 30 de septiembre del 2022 Un servicio de calidad premium Viaja a Jerusalén Belén Galilea Tiberiades Nazaret Río Jordán Valle del Jordán Oasis del Jericó Tel Aviv Ciudad Nueva y Vieja Mezquita Azul Estambul Mar Bósforo Gran Bazar Muro Muro de los Lamentos Vía Dolorosa Iglesia de la Natividad Monte de los Olivos Santo Sepulcro Nazaret Incluye Vuelo Redondo Hotel 4 y 5 estrellas Alimentos Traslados En autocar De lujo Servicios De guía Turísticos De habla hispana Seguro Médico De regalo No te preocupes Viaja Y disfruta Aparta ya Con 300 dólares 23 años de experiencia Nos respaldan Precio total 2.590 dólares Informes con la licenciada Monserrat Velázquez Al teléfono 444-311-4774 Ubicados en San Luis Potosí No tenemos sucursales No tenemos sucursales Hablado acerca De cómo La caridad teologal Nos lleva a nosotros Amar a Dios Por sí mismo Por sobre todas las cosas Si la voluntad Pues es levantada Amar a Dios Por sobre todas las cosas Pero amarlo Por sí mismo Por sí mismo Por ser quien es El objeto entonces De la caridad Ya que realiza La voluntad Levantada Por la gracia Santificante Es el objeto Es amar a Dios Por sí mismo Ese es el motivo Solo él Solo él Es amado Por sí mismo El motivo entonces Y el A lo que nos lleva La gracia Es amarlo Por sí mismo Por ser Quien es él ¿Verdad? Por ser el Dios Verdadero Es lo que decíamos ¿No? Se perdió la gracia Con los primeros padres Se dejó de amar a Dios Ahora Se restaura Esta voluntad Para ser asistida Está renovada Es una criatura nueva Y ahora esta voluntad Va a amar a Dios Por sí mismo Así como dejó De amarlo Por sí mismo Ahora lo ama Por sí mismo Y este es ahora El objeto El objeto De esta caridad A la que ha sido Hecha capaz La voluntad Amar a Dios Por sí mismo Por ser quien es ¿Verdad? Y en cambio Al prójimo No lo amamos Por sí mismo Porque el prójimo No sustenta La caridad No sustenta La caridad Teologal ¿Verdad? El prójimo Lo amamos Por amor a Dios Porque El que sustenta Realmente La caridad Y le da motivo A la caridad Teologal Es O el objeto Mismo Es Dios Y entonces Aquí está La sobrenaturalidad De nuestras acciones Amamos a Dios Por ser quien es Él Y por ser Por ser el mismo El motivo De nuestra misma De nuestra misma Capacidad ¿Verdad? Mudo que entonces Por eso Al prójimo Lo amamos Lo amamos Con esta caridad Teologal Por amor a Dios Por el amor Que le tenemos a Dios Por eso amamos Al prójimo Si amar a Dios De acuerdo a sus Mandamientos Si amar a Dios Se manifiesta El amor a Dios Amando al prójimo Pues entonces Amamos al prójimo Con una caridad Teologal Con una caridad Teologal Que es Precisamente El motivo Principal Se ama a Dios Por ser quien es Y por ello mismo Porque Él así Lo manda Porque Él así Lo quiere Por eso se ama al prójimo Incluso en una forma Extraordinaria ¿Verdad? Entonces hermanos En cambio Si no fuera Si se amara Al prójimo Por sí mismo Pues Podemos entonces Podría alguien Justificar El ofenderlo Justificar El ¿Por qué? Porque me hizo esto Porque me Porque me robó Porque me Me hizo esto Entonces Pues Como el amor Es por sí El prójimo Por sí mismo Se le ama Y como ahora Ya no No hay razón De amarlo Porque Porque se le amaba Por sí mismo Y como no es capaz Ahorita de demostrarme Un amor verdadero Pues entonces Puedo odiarlo Puedo Puedo Vengarme Puedo hacerle Mucho daño Porque como Se le ama Por sí mismo Entonces Por eso Ya no hay motivo Para manifestarle Amor verdad Porque ya Se hizo un digno De mi amor Porque lo estoy Amando por sí mismo Aquí El amor Teologal Nos mueve A amar al prójimo No por sí mismo Sino por amor De Dios Y ahí Por el amor De Dios Nosotros Por eso Perdonamos Al más grande Enemigo Aquel que Nos ha hecho Mucho daño Lo amamos Y le perdonamos O le tenemos Paciencia O le damos Otra oportunidad Pero por amor De Dios Porque a Dios Es al que estamos Amando por sí mismo Y por sí mismo Nos manda Tener caridad Con el prójimo Y por eso Él mismo Cuando alguien Nos ha fallado Cuando una persona No se hace Digna De nuestro amor Ahí Demostramos Una caridad Teologal En el sentido De que Dejamos De tener Como motivación O ya Nuestra motivación No es un amor Por sí mismo Al prójimo Porque Pobres de nosotros Los humanos Que cual pecadores A veces Nos hacemos Indignos Del amor De los demás Sin embargo Los prójimos Los demás Me aman Porque aman A Dios Porque ellos Están comprometidos Con Dios Porque quieren Manifestarle Correspondencia De amor a Dios Y por darle Gloria a su santo Nombre Porque él Igual Igual que a mí Me ha perdonado Pues también Perdona a esta persona Igual que a mí Me ha tenido paciencia Con un amor Divino Con el amor Que él tiene También Ha perdonado A esta persona Por lo tanto Es donde Yo estoy llamado A amar Al prójimo No por sí No por sí Mismo Porque probablemente Sea indigno Cuando sus acciones No son tan buenas Pero Pero Este Yo estoy Comprometido Con Dios Por el amor Que él me ha tenido Y por el amor Que él Del cual Me hace capaz A que yo Ame con ese amor Del que me hace capaz A este prójimo De modo que Este prójimo Que probablemente Humanamente No merecería Mi Mi manifestación De amar Por el contrario Recibe Un gran amor De parte mía Un gran perdón Una gran paciencia Una gran oportunidad Como Dios mismo Se la da ¿Verdad? Y vean hermanos Por eso ahí Cuando Jesús dice Amen a sus enemigos Roguen por los que Los persiguen Nos está motivando Y está moviendo Nuestra voluntad A manifestar El grandísimo don Que se nos ha dado De la caridad teologal Cuando nosotros Entonces Obedecemos Esta caridad teologal Y estamos En gracia de Dios Es manifestación Muy clara De que nosotros Están dando Los frutos De la caridad teológica Perdón La caridad teologal Se está dando A nosotros Claramente Lo que Dios quiso Y esto Es lo bello Es lo hermoso Que produce en nosotros Una verdadera vida cristiana De unión a Cristo Por la participación En los sacramentos En los hermanos La trascendencia Tan grande Que tiene esto ¿Verdad? Una sociedad Donde cada cristiano O todo cristiano No aspira A la caridad teologal Sino que se queda Con el ámbito Meramente humano Claro que es una sociedad Donde pues Todo el mundo Se critica Todo el mundo Desprecia A los otros Todo el mundo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que se queda a la caridad? más bella y más hermosa de la vida cristiana está en esto que amamos a dios con todo el corazón con la totalidad de nuestra alma y lo amamos por sí mismo y una manifestación muy clara de que lo amamos por sí mismo es que tenemos caridad teólogal con el prójimo una caridad digamos sobrenatural verdad bueno hermanos pues estas reflexiones ojalá nos ayuden a todos nos recrean nuestros ayudan y nos nos auxilien para nuestra vida cristiana a todos les agradezco mucho su atención y los esperamos en el próximo programa gracias aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radio cristo rey punto org hasta la próxima y